Nos encontramos con Rodrigo Llano, sin duda alguna la figura del partido y el goleador del partido. ¿Fue un partido bastante duro esta mañana? Sí, todos los partidos, como te digo, son complicados, y más en este hexagonal, en estas instancias. Sabíamos lo que nos estábamos jugando con la U, que también estábamos jugando clasificación. Y bueno, el equipo se paró bien en la cancha, tuvo la calma, tocó bastante la pelota, y esperamos los espacios que ellos nos dejaron, y gracias a Dios se nos abrió el marcador, y gracias a esos tres puntos valiosísimos para lo que se nos viene. Hacer un gol para un delantero es muy importante, ¿se lo dedicaste a alguien especial? Te vi que te fuiste a la malla, lo gritaste a tu hinchada. Sí, la gente que siempre nos apoya, que cada ocho días viene a la cancha. Pienso que como delantero es importante marcar, y más que estoy peleando el botín de goleador, ya con esos dos son 19, y bueno, pero lo más importante es el club, el club que venimos buscando desde hace rato, se nos viene real. Bueno, pienso que con un punto somos campeones, pero vamos por la victoria, vamos por la victoria que es lo que queremos. Un saludo muy especial aprovechando las cámaras de Fútbol Conecto. No, un saludo a toda mi familia allá en Colombia, a mi hija, que siempre es la que me motiva, a mi familia, a ellos les dedico todo lo que yo hago acá. Unas palabras de agradecimiento a toda la gente que siempre viene y los apoya. No, dale gracias a ellos, siempre nos apoyan, que siempre están con nosotros, pienso que confían en nosotros, y gracias a eso ellos vienen a apoyarnos, y nosotros les estamos respondiendo en la cancha. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Conecto, te agradecemos por la entrevista, suerte y éxitos en lo que se viene para adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.